No puedo olvidar cuando nos hallamos, cuando me dijiste que está aquí, digamos, necesito tiempo, necesito espacio, como, cuando, que, what? Ya llueveme otra vez a mí, diciendo, que sigues amándome y no entiendo, así que presenté en mi ese momento, dije, te odio, te amo, lo siento. Uh, 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 no entiendo tantas veces, pero, uh, 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 ahora, entiende, entiende, que yo nunca, nunca, nunca volveré contigo. Hey, 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 yo nunca, nunca, nunca volveré contigo. Ven no entiende a tus amigos que llaman gobletas. Hey, 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 yo nunca, nunca, nunca volveré contigo. Siempre he extendido cuando tú te escuchas Aunque muchas cosas mías no tenías ¿A dónde está en mi momento cuando te decía Tienes auto-pinturas, un en honor? Oh, 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 oh De noche tantas veces, pero Oh, 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 oh Ahora Yo nunca, nunca, nunca Volveré contigo Yo nunca, nunca, nunca Volveré contigo Ven y dale a tus amigos Que ya no invento atrás Sé que yo nunca, nunca, nunca Volveré contigo Yo creí en ti, pero tú me fallaste Yo creí que esta mía es por siempre Yo no invento atrás I still love you And I'm just like No, 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 nunca I never got together Life burn Yo no invento atrás Yo no invento atrás Volveré contigo Yo no invento atrás Volveré contigo Ven y dale a tus amigos ¡Suscríbete al canal!